¿Qué idiota compra una Hyundai Santa Fe 2025? Hace relativamente poco, Hyundai nos ha sorprendido con la nueva generación de la Santa Fe Y es que ha sido completamente disruptiva, por lo menos a nivel diseño La camioneta se ve cool, se ve cuadrada, se ve futurista Muchos la confundieron en un inicio con un Tesla Otros dijeron es el Land Rover del mañana ¡Pero no! ¡Es un Hyundai! ¡Oh Dios mío, Dios de los autos! Pero siempre nos dices que no debemos guiarnos por cómo se ven los autos Y no lo que verdaderamente cargan en tus esqueletos Así es, Piquirín, y no tienes nada que temer Porque aquí está tu buen amigo y vecino, José Miguel Calderón Para contarte lo que verdaderamente es y lo que no es La Hyundai Santa Fe 2025 Y lo más importante, ¿qué clase de idiota debería poner una en su garage? ¿Qué idiota diseñó esta cosa? ¿Usted, señor? Ah, bueno Ok, primero vamos a verla por fuera como siempre El diseño llama muchísimo la atención Y es que puede que te guste, como puede que no Que sea un auto tan cuadrado Pero lo que no puedes negar es que es original Y tú me vas a decir que tiene original una SUV cuadrada Todas las SUVs de los 80 y 90 serán cuadradas Y te doy toda la razón Pero en el mundo moderno cada vez tienen cortes más deportivos Intentan venderte una imagen de algo que no son, ¿verdad? De un vehículo veloz Esta camioneta no lo intenta ni por un segundo Lo aplaudo, va por un look más robusto Y de hecho, me encanta el hecho de que se ve robusto Pero tampoco te vende off-roader No la vemos con neumaticotes No la vemos con un montón de plásticos a los lados Ni un ángulo de ataque agresivísimo O sea, en ningún momento intenta Pretende ser algo que no es Es simplemente una SUV mamaban de ciudad O por lo menos eso es lo primero que podrías pensar Porque lo que sí trata de pretender, bajo mi punto de vista Es verse como un vehículo futurista Y lo futurista se apega mucho a lo eléctrico ¿No es así? Te puedo asegurar que si no lo supieras Y te dicen que este coche es eléctrico Te la crees Y es que en muchos casos en el mercado moderno Esa termina siendo la intención Hasta esconden salidas de escape Para que algunos crean Oh, miren, ahí va un coche eléctrico del futuro Es una persona que tiene dinero Porque al final del día ¿Qué es el mercado generalista moderno? Si no es un mercado de coches Que quieren pretender costar más de lo que verdaderamente cuesta Por dentro la historia sigue hablando del futuro Pero es aquí donde ya lo veo muy Land Rover Damas y caballeros Y no me disgusta para nada Los interiores de Land Rover son de los más bonitos del mercado de SUV Si quitamos el factor fiabilidad de mierda de un Land Rover Y le ponemos una fiabilidad decente como de un Hyundai Pues me estás convenciendo Lo que no me gusta nada va en el volante Y es que habrán notado que no hay una H de Hyundai en el volante Sino hay una línea plateada con cuatro puntitos Según Hyundai este vehículo está inspirado en la letra H Y la vamos a encontrar en los faros, en la grilla frontal Genial todo ¿no? Entonces en el volante en lugar de colocar la H de siempre de Hyundai Y esta H la diadita Han colocado esta línea plateada con cuatro puntitos Que supuestamente en código morse es la letra H Pero yo les voy a decir una cosa No me la trabo ni por un p***o segundo Que esa es la intención con esto ¿Saben cuál es la intención con esto? Bajo mi punto de vista damas y caballeros Ocultar la marca ¿Por qué creen que Kia ha cambiado tantas veces el logo en los últimos años? Yo quiero estar guapo Estoy sufriendo mucho Porque probablemente lo has escuchado de tu papá en algún momento ¿no? Ese Kia está muy lindo Lo malo es que adelante dice Kia En pocas palabras es una marca de poca percepción de prestigio Lo mismo le pasa a Hyundai Los coreanos vienen luchando durante décadas con eso Han mejorado muchísimo sus autos al nivel que podemos decir Que son bastante decentes y muy fiables Y un buen producto para lo que cuestan En la gran mayoría de mercados Pero siguen siendo Hyundai Siguen siendo Kia Y en un mercado prejuicioso como es el mercado automotriz Eso sigue quitándoles posibilidad de venta Cuando una persona va a un dealer concesionario Hyundai Y sube en esta nueva Hyundai Santa Fe 2025 Y no ve el logo de Hyundai Es psicológico que ese factor no está incluido Me hace sentir inmediatamente en otro coche Algo más caro, algo mejor Y al mismo tiempo mi subconsciente dice Cuando suban mis amantes a este coche Cuando suba mi jefe en este coche Cuando suba mis amigos en este coche No tengo por qué mencionar que es un Hyundai Lo van a ver y ni se lo van a imaginar Van a pensar que es algo mucho más prestigioso que eso Eso me hace sentir con más dinero el que tengo Eso me hace sentir poderoso Bajo mi punto de vista El cambio de logo en el volante Es simplemente ocultar la marca donde la pueda ocultar Para darle la percepción De mayor prestigio al conductor del vehículo Porque claro, afuera dice Hyundai Por supuesto que todo el mundo va a saber que es un Hyundai Y eso no me gusta porque Soy amante de las marcas orgullosas De lo que son su legado Y lo que han construido desde abajo Sobre todo cuando es una marca Que bajo mi punto de vista, valgan verdades Lo está haciendo bien Como Hyundai Es una marca que ha pasado de atener Algunos de los peores carros del universo Una marca de mierda Porque no hay otra forma de describir a Hyundai Como lo que era durante los noventas Durante los primeros años de los dos miles Carros de mierda Poco deseables Horribles Malos Con una eficiencia terrible Lentos Homosexuales Todas las palabras malas relacionadas al mundo motor Definían a Hyundai en aquellos tiempos O pregúntale a Hunt ¿Qué creías? ¿Que te dejaría correr en un Hyundai? Hyundai ha mejorado desde los 2010 En adelante Lanzando un nuevo Elantra Con un diseño disruptivo Y de ahí para arriba No paró de construir vehículos Que cada vez están mejores Cada vez se ven bien Cada vez son más deseables Así que Hyundai personalmente Creo que debería llevar Orgullosísima Tu H Horrible De carro barato En el volante Pero volviendo a la realidad Percibida por el ser humano Común y corriente Más allá de lo que puede percibir Una deidad Como yo El interior es muy arable Los asientos pueden ser Eléctricamente Ajustados Tenemos esta doble pantalla Una que es clúster La otra que es sistema Infoentretenimiento Muy bonito Muy futurista nuevamente Muy pegado a lo que hacen Los coches eléctricos Tenemos propuestas extrañas También por aquí Que no me encantan Pero es diferente Como por ejemplo Donde está la palanca de cambios O que más bien es un selector de marcha En la columna de dirección del vehículo Al mejor estilo de un carro gringo viejo Es pequeñita Con una perillita Un poquitillo homosexualona Pero es algo diferente Y pues tampoco me parece Que se vea tan mal Al final del día Te da más espacio En la consola central Como para contener Un millón quinientos mil espacios De almacenamiento Y dos No uno Dos cargadores inalámbricos Buya cachá Una de las cosas Por las que brilla La Hyundai Santa Fe Es el espacio Y es que el espacio Y confort interior Van a estar buenísimos Al final del día No tenemos una suspensión Delantera McPherson Trasera independiente Por gusto Un buen tamaño de rines Que dependiendo de la versión Puede ser de 18 o 20 pulgadas Que te van a dar Una llanta gordita Para el tamaño de este coche Lo que te va a dar Un confort ideal Combinado con unos buenos Asientos acojinados Y asillonados Como ya nos tiene Acostumbrado Hyundai Kia Pues no me cabe duda Que este es un vehículo Muy confortable Ojo Hay que tomar en cuenta Que acá tenemos Tres filas de asientos ¿Ok? No tenemos una tercera fila De asientos Como para adultos Si tú quieres eso Y quieres un Hyundai Tienes Palisade Que es más grande Es más largo Ya si quieres Es un vehículo de chofer Compra una minivan No es así Pero Palisade Va a ser más adecuado Para llevar adultos En las plazas traseras Un poquito más cómodos No te voy a decir como dice Tampoco lo es Pero un poquito más cómodos Aquí La tercera fila Es más bien simbólica Para niños Te va a ser útil En ciertas ocasiones Yo he tenido una Sorento Por algunos años Y es un vehículo Muy práctico Para algunas cosas Cuando no la usas El maletero es amplio Muy muy amplio Así que genial Pero no creas Ni por un segundo Que resolviste tu problema De llevar también a los suegros Cuando compras una de estas Santa Fe No Espacio para 7 pasajeros Pero no se especifican las edades Claro A no ser que sean Una familia de pigmeos promedio Latinoamericanos En este caso Probablemente entre en 14 De los miembros De tu familia emergente Dicho esto Vamos a hablar De las versiones Y motorizaciones Vamos a tener En algunos mercados De Latinoamérica La mayoría de estos En Sudamérica Un motor de entrada De 2.5 litros Y 180 caballos de fuerza Naturalmente aspirado Sin embargo Los más populares De sus motorizaciones Son turbo La motorización más potente Es 2.5 litros turbo Que va a ser la motorización Base para la mayoría De países Como por ejemplo México y Estados Unidos Con 281 caballos de fuerza Y chúpate esta mandarina 400 Nm de torque Un poquito más de 400 De hecho Acompañado de esto De un 0 a 100 km por hora De 7.5 segundos Nada mal Muy aceptable Muy decente Un vehículo de buen dinamismo Con esta motorización La Hyundai Santa Fe Va a lograr un rendimiento De combustible Decente De 9 km por litro Ahí estamos hablando Más o menos De unos 37 De 36.5 km por galón Nada mal Para el tamaño del carro Recordemos que es un coche De 2 toneladas Ojo Así que Esos tiempos De 0 a 100 Y ese consumo Más que bien servido Y luego tenemos La motorización Que está siendo un poquito Polémica Por el rendimiento De combustible La híbrida La híbrida Es un 1.6 litros turbo Más un motor eléctrico 235 caballos de fuerza Y más de 500 Nm de torque El torque es muy generoso El 0 a 100 km por hora Es de 8 segundos Un poquito más lenta Que la anteriormente mencionada Pero va a lograr un rendimiento De combustible en ciudad superior Aproximadamente De 14 km por litro Aproximadamente De 14 km por litro En el mundo real En ciudad Según mi investigación Checando poros Checando pruebas de manejo Checando a expertos De alrededor del mundo Muy lejano De los 19 km por litro Que asegura la marca Casi 20 Pero bueno Tomemos en cuenta Que eso debería ser En condiciones Completamente perfectas E irreales Esos 14 km por litro Son un poco más De 55 km por galón Y es ahí donde tenemos La polémica Porque Toyota Toyota tiene su Highlander Híbrida también Que puede lograr Más de 60 km por galón Que son prácticamente 16 km por litro Se esperaba que esta Hyundai Santa Fe A ser una competidora Más moderna Pueda superar Esos números de Toyota Pero bajo mi punto de vista Y aparentemente La mayoría de usuarios También no lo han logrado Y ahora vamos a hablar De los precios En Latinoamérica Y aquí viene nuevamente Mi comentario Sobre los precios En México Y que está pasando Con ellos La Hyundai Santa Fe En México No arranca En la versión híbrida Que evidentemente Va a ser mucho más cara Arranca en la versión 2.5 Turbo Una versión Que también está disponible En muchos otros mercados Por considerablemente Menos plata Porque Hyundai México Está lanzando esta camioneta Con un precio de entrada De prácticamente 52 mil dólares Se mamó Se mamó Se mamó el niño Y no tiene disponible El mercado mexicano La versión con All-wheel drive La versión con tracción integral Si disponible Para esta versión 2.5 Turbo En la gran mayoría De otros mercados Del mercado americano Ojo Hay que tomar en cuenta Que este motor 2.5 litros turbo Es estadounidense No es que venga A una procedencia Más lejana Entonces ¿Por qué mercados Como Chile Mercados como Perú Tienen precios Más aventajados Que México Que está ahí al costado No tiene ningún sentido Sin mencionar ¿Por qué México No tiene el wheel drive? Y los otros sí Y si bien en algunos De los mercados Que voy a mencionar A continuación La versión de entrada De la Hyundai Santa Fe 2025 No carga el motor 2.5 Turbo Sino un motor 2.5 litros Naturalmente aspirado De 181 caballos De fuerza El equipamiento está La camioneta es la misma Pero la nueva Hyundai Santa Fe 2025 Arranca en prácticamente 39 mil dólares Lo que es un precio Bajo mi punto de vista Muy, muy, muy bueno Para el mercado peruano Extremadamente competitivo Para todo lo que está Trayendo esta camioneta Y sobre todo Para traer una motorización Vieja y confiable Ya conocida De buena potencia Como motorización de entrada Aplaudo eso De parte de Hyundai Perú En Colombia Por un poco más De 41 mil dólares Está la versión de entrada En Chile Desde prácticamente 35 mil dólares Siendo el mercado Más aventajado En Ecuador Desde prácticamente 45 mil dólares En Argentina Pero ojo Vamos a tomar en cuenta Que Argentina y Ecuador Siempre tienen unos precios De mierda Terribles En Argentina Los precios rondan Los 47 mil dólares En la versión de entrada En Panamá 37 mil dólares La versión de entrada En España Chavales 41 mil dólares Prácticamente La versión de entrada Bueno El equivalente en euros Obviamente Y en Estados Unidos Desde 34 mil dólares También Vuelvo y repito Que pasa con México Que colocan la Hyundai Santa Fe 2025 Desde 985 mil pesos Que son más de 50 mil dólares Entiendo Hyundai México Nos estás poniendo Sobre la mesa La más básica de todas La GLS Premium Genial Con el motor turbo Y todo el equipamiento Sabido y por haber Pero Me parece Completamente irracional Que un mercado De los más masivos De Latinoamérica De hecho El más masivo De habla hispana Que no es ni remotamente Un mercado Donde todo el mundo Tiene un poder adquisitivo Salvaje Estamos hablando De otro mercado De Latinoamérica Solamente Con más latinos En pocas palabras Mientras que otros países Tienen dos sacos de papas México tiene 30 sacos de papas Entonces tiene más sacos Pero no tiene lingotes de oro Siguen siendo papas Entonces ¿Por qué no le estás ofreciendo Al mercado mexicano La posibilidad de poder adquirir Una camioneta Acorda al público objetivo Acorda al poder adquisitivo Promedio del mexicano Que es tu público Hyundai no es una marca Premium en México Hyundai En ninguna parte del mundo lo es Entonces no entiendo Por qué pareciera Que estuviera apuntando Hacia un semi Como un jeep Por ejemplo Personalmente considero Que está metiendo la pata Hasta el fondo Con el tema de los precios En Hyundai Para esta camioneta En particular En México En el resto de mercados Me parece que va Super bien Pero vuelvo y repito Lo que es peor Es que por más que me estén poniendo En Hyundai México La más top de la Santa Fe Es turbos Porque no puedo tener algo más Que tracción delantera Si estoy pagando tanta plata En este país Por esta camioneta No lo entiendo Y dicho esto Ya que estamos hablando De Hyundai México Hay un error En la página web De Hyundai México Bueno no es un error Es una particularidad De la página web De Hyundai México Que le está costando Ventas me parece Y es que he recibido Y he leído Mensajes en redes sociales Sobre la Santa Fe 2025 A la venta en México De que está muy bonita todo Pero no tiene nada De sistemas de seguridad Que solo trae airbags Esto no tiene ningún sentido Pensé ¿No? Entonces entré directamente A la página web De Hyundai México Entro al apartado De la ficha técnica Y me encuentro Con el apartado De seguridad Lo despliegas Y lo único que tienes Efectivamente Son anclajes ISOFIX Inmovilizador Alarma Y cuatro bolsas de aire Por ahí ¿No? Nada más Entonces ¿Qué pasó Hyundai? ¿Por qué en México Viene con tan mala seguridad? Por un momento Estuve a punto de cometer El error en este video Como muchos de ustedes Probablemente han cometido El error al verlo Y decir este carro No es seguro No tiene los sistemas De seguridad Que tienen los competidores Y asumir que así son las cosas Pero luego al final De la ficha técnica En Hyundai México Particularmente Te encuentras con Hyundai Smart Sense Y adivina qué Despliegas Hyundai Smart Sense Y ahí te encuentras Asistente anticolección De punto ciego Asistente de mantenimiento De carril Alerta de ocupante trasero Control de velocidad crucero Adaptativo Star Stop Sistema de corrección Anticolección frontal Atención al conductor Alerta anticolección De punto ciego Etcétera Etcétera El carro tiene muchos sistemas De seguridad activa y pasiva Pero Hyundai México Metiendo la pata ahí En la distribución De la información En sus redes En su página web Específicamente Que está induciendo Al error a mucha gente Que puede estar interesada En este coche Pero lo ven Y dicen en seguridad No tiene nada Estás loco Estudia Sonso Hay que tener un poquito De sentido común Hyundai México Sinceramente No sé qué está pasando Por allá con la marca Pero sinceramente Me sorprende Y me sorprende muchísimo No estamos hablando De un mercado pequeño En donde se puede jugar A experimentar Y a los Boy Scouts Tienes que comportarte Con seriedad Y no hay margen A los errores Cuando vendes En el mercado Más grande De habla hispana De Latinoamérica Hablemos de sus competidores Con ventajas Y desventajas Para ir terminando Toyota Highlander Trae un motor V6 De 295 caballos de fuerza Un 0 a 100 km por hora De 7.2 segundos Que ofrece una versión híbrida Un poquito más eficiente Y un espacio interior Un poquito más amplio Sin embargo El manejo es mucho menos dinámico Que en esta Hyundai Santa Fe Y por supuesto El refinado La calidad de los materiales Y el diseño Es mucho menos atractivo Por otro lado Tenemos la vieja y confiable Honda Pilot También con un V6 De 280 caballos de fuerza Con 7 segundos De 0 a 100 km por hora Mucho más espacioso Que la Santa Fe Como para los pasajeros De la tercera fila Pero el diseño En general De interiores y exteriores Es mucho menos moderno Ya se siente un vehículo defasado Luego tenemos a su hermana La Kia Sorento Con un 2.5 litros turbo El mismo de 280 caballos Y un 0 a 100 de 7.5 segundos Una excelente opción calidad precio Dado que es más barata Y tiene buenas opciones híbridas también La tercera fila de asientos De esta nueva Kia Sorento También es bastante ajustada Personalmente Creo que si el diseño Te gusta más en la Hyundai Y no te culparía A mi me gusta más en la Hyundai Miría por la Hyundai Es una gran camineta Pero si quieres ahorrarte Algunos dólares La Kia Sorento Es exactamente lo mismo Y por último La Ford Edge De motor V6 turbo De 335 caballos de fuerza Y un 0 a 100 kilómetros por hora De 6.5 segundos Motores potentes Un manejo más deportivo Un vehículo mucho más dinámico Pero mucho menos espacio interior Que en esta Hyundai Santa Fe Y mucho menos fiable también Mucho cuidado con los Ford Turbo Pueden ser dolorosos Entonces en general Hyundai Santa Fe Tiene todas las armas En este 2025 Para convertirse En el super ventas del segmento Verdaderamente ha salido Muy bien armada Hasta los dientes En la gran mayoría de los mercados Espero que pronto Tengamos una alternativa Tal vez menor equipamiento O tal vez una motorización De entrada para el mercado mexicano Y que pueda llegar a tener Un precio mucho más razonable Y mucho más competitivo Como versiones Que tienen muchas de sus competidoras Y la Santa Fe no la tiene Y eso lata un poco de las manos Sin mencionar Que por el precio Definitivamente Tiene que tener All Wheel Drive Me parece una locura Que no lo tenga Por lo menos disponible En una de sus versiones Para darte la opción Como cliente Ahora ¿Quién debería comprar Esta Hyundai Santa Fe? No se la recomiendo A aquel que busca Una SUV dinámica Y deportiva Porque no lo es Ni siquiera en la versión Turbo De 2.5 litros Tampoco se lo recomiendo Al que quiera El carro más amplio posible Del segmento Con espacio En las plazas traseras Para adultos Porque tampoco lo es Se la recomiendo A aquel padre o madre De familia Que está buscando Un vehículo Para llevar niños En general Que tenga un look moderno Que esté muy bueno A nivel conectividad Y que nunca le fastidia Buena fiabilidad Durabilidad Buen valor de reventa Precios de mantenimiento De razonables Eso es lo que te va A entregar la Hyundai Santa Fe Un vehículo bueno En muchas cosas Quizás no excelente Para nada Pero si bueno En mucho Un vehículo equilibrado Que personalmente Lo recomiendo Únicamente para familias Si buscas algo más de emoción O un vehículo Con capacidades De otro tipo Como offroader Este no es para ti Y bajo mi punto de vista De los mejores Y más competitivos Del mercado Le voy a dar 4 estrellas judías De 5 A la nueva Hyundai Santa Fe 2025 Pero ahora Hazme saber Tu opinión En los comentarios Cuéntanos Desde donde nos escribes Esta nueva Hyundai Santa Fe 2025 Y si decides Comprar la Hyundai Santa Fe 2025 Pap esponja Primero tienes que Hacerle una pregunta Ah si Cuéntanos por qué No olvides que estaré atento A contestar tus dudas Y opiniones En nuestra sección De comentarios Y por supuesto Suscríbete Si te ha gustado este video Díganme también En Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenernos enganchados Al contenido Del Dios de los Autos Chao Chau 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 Chau